No creas lo que es tomar agua con ají Ustedes creen que todo es broma Pues con esa jaladera de su mamá Que sí, que no, los buñuelos quedan crudos Yo probándome cada tanda vez para decirle a ella No, que mi barriga que parezca un buñuelo Y con usted, Faustina A ver, a ver Ella que es que es la que me da muy duro y me la guarda Contame que es lo que pasó Pero mire, la olla que ha de repito se desocupó Ya, ya se vendieron todos Que es lo que es, que estás chillando a contar Te tropezaste el dedo o estás a... Lloraste por Nikito Llorando por Nico Y Nico, Nico, vení Tu padre se fue ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Por Lloraste Por allá Por allá Con los cabellos con el lado Esa está rica, quedó bien tostada Pero ¿cuál fue el motivo? Contame Oígame, pero no se meta el dedo allá Está allá, hasta el fondo Póngaselo aquí en los labios ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que entrar bien adentro Uy, que entre bien adentro Que le hagan esos hojasos verdes, verdes, todos los colores ¿Qué es? El señor Beatriz por fin de año me llamó y me dijo Aquí vende un video de la visa de la tía Vos comiendo un sancocho Y los dos firmándote Y haciendo un poco de ruido Y vos comiéndole ahí a trancar Y también está Vos lo has visto Vos estás comiendo así ¿Y si vio eso? ¿Lo vieron? ¡Chacho! ¡No le digan chocho! ¡Respeten! ¡Respeten! ¡Márico, al cuidado! ¡Vaya perro! ¡Cójalo! ¡Ataca! ¡No, usted no, papi! Yo soy el otro perrito ¿Qué? ¡Ok! ¡Bush! ¡Chilla! Y el frena Y yo le dije no Y el frena ¡O el otro perrito cubano tampoco! El dominicano Y viene una corriente Vaya, Nicolás, vaya, vaya Todo el día de la pasada Desde las 7 de la mañana No estoy perdiendo los caballos No lo puedo alcanzar Miralo, ¿no? ¿Siembrando? ¡Córral, córral, córral Que ya casi lo alcanza! ¡Chacho! ¡Linda! Esa mirada ¡Chacho! ¡Chacho! Y me dijo Yo no traje Camarones para todos Son 20 camarones Y somos 20 personas Cada uno es uno ¿Cómo es que habla Lina? Ay, no, no, que como se ríe, no, que como habla Mami Cuida mamá porque está caliente Sácale si quieres otro ahí Para que se denciera Yasmina, allá en el Japón Come en buñuelo Con el tsunami Le digo yo ¿Qué es seguro? Chinita, ¿y cómo fue el tsunami? Yo no te apoyaba ¿Qué dijo? Yo no te apoyaba Usted no viene del tsunami, mami ¿Qué es esto? No creo que me está hablando Así me decía Yo le decía Yo le decía Pero Pero Usted salió viendo el tsunami Como un hueso ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Ya te llegué Que no me está hablando! Después me acostó La verdad la visión fue Lina O sea, yo empecé ¿Usted tiene los ojos cerrados o abiertos? Me miraba más No sé si no le estoy preguntando Si usted está hablando Linita se tiene los ojos cerrados o abiertos Ah, miraba Porque yo siempre le digo A ella y a mí Se lo tengo abiertos Mira, mira Abiertos Abiertos Pero mire lo que dice Lina Los hijos de Mónica Andan pegados del rabo de Lina Y la hija de Lina Miren Acá hay bajado Ajato Y los hijos de Lina De Mónica Están parecidos a Lina En todo Escuchas Porque uno siempre A estar al rabo De otra persona A menos de la mamá Y la mamá siempre está No, no, no Perdón Yo por eso Los hijos de la mamá Así es Estos son los hijos de la mamá de Lina Anda pegada del rabo mío A ver, un comentario acerca de los puñuelos ¿Cómo se sienten? Esta tana Mucho mejor ¿Viene a ser la última? No, la penúltima ¿Todavía hay más? Sí, la mamá deja de hembra Ya, ahora si ya no es crudo No hay más Muy ricos puñuelos El queso a su punto Todo está en su punto Sobre todo la que nos fría Eso, eso, eso Corte ¿Alguien más quiere soda? Así es que hay que acostumbrarlo a ver ¿Puedo ir a trasladarme a ver a qué estoy filmando? Bueno, a mí me dijo que no es bueno darle una manchana entera a ellos porque... Andate, no pretendas comprarme con tus besos Estamos en una entrevista aquí de Cabalgata Digo, Cabalgata está en serio No, sí ¿Puedo ir a la mancha? Pero que una persona... Mira, si ni te siento No ves como no me ríes Estamos entrevistando aquí a una de las caballerizas Ganadoras del premio 2000 y pedazo allá en Miami Ve sin darme cuenta ¡Ah, el aguardiente! ¡Ah, el aguardiente! Está bien No, yo no pongo las bebidas dulces Ah, bueno, yo le quito el dulce ahorita a esto ¿A ella? ¿Será que ella quiere tomar? No, que para que me acuerde ¿A quién hay que ofrecerle? A Mónica ¡Mónica! Que si quiere tomar algo allá en la nevera hay cositas para tomar Ya le ofrecí ya ¿Le está puesta? ¡Oh, hermana! Usted comiendo y sacudiéndose esa nariz, hombre María, antes de irse a organizar eso Eso es, organiza eso Yo la grabo aquí por si se le olvida que vea el video mañana y se acuerde que es lo que hay que hacer ¿Por qué se le olvida todo? ¿Qué más será? No, porque ya me voy para mi casa porque tengo que ir a Guajara Yo no le he abierto la maleta para nada ¿No vas a poner regalos ahora? ¿Qué le dijeron en la aduana? No, no, que regalos ahora No, no, que regalos ahora ponerse a abrir No, no, no Tía, ¿y cómo está el clima de por allá en Nueva York? No, ahorita abrimos los regalos No, por la próxima vez porque ya está muy tarde Mira, esa de piña es rica ¿Esta de piña sabe adornarnos? Son exclusivas Te burlas de mí Sacate ese aguardiente Mira, pirula ¿Pirula? ¿Pirula? Todas las desayunas se las pasó Que es que arreglándose aquí al sobaco Pues para qué pone descagera Todo el tiempo Yo no sé para qué pone a cocinar así Sí, pero ahora cuando venga lo tengo que bañar Porque se tiene que ir limpio A ver Metió a Joseito y me dijo que será que se preparara la comida más rica rica Ay, Joseito Bueno, yo dejo el buñuelo El buñuelo no Yo no quiero buñuelo, a mí no me gusta No, ay, dais Ve, ve, están fariseas Ellos están ricos No, mentira A mí no es que no me guste Y no es que me gusta más el pandebono Yo voy a manchar pandebono Y si le hacen pandebono Mónica va a llorar otra vez, Lucena Mónica va a llorar otra vez Siente que ella va a llorar para que queden ahí juntas Sí, porque estaba llorando Ay, porque tiene novia Ay, esa Mónica Ay, mira, que porque yo consiguió Ay, oí, ay, oí Ven, ven, ven Por eso era que lloraba Menos mal que afro enteras Sí Ya sabe, Lina Por eso era que estaba llorando Trae esta botella, pues, Gachena ¿Cómo es que te dejó tu mamá anoche? San calambra Mónica ¿Cómo es que te dejó tu mamá anoche? Que no se complique la vida ¿Cómo es que? No le mente No le mente Me está complicando mucho la vida No, usted fue la que me dijo Dice que Me estoy complicando mucho la vida Pero me dijo usted Entonces ella tenía que darle Fue lo que tenía que haberle dicho ayer No, no, mamita No, oye, un abrazo Para nada No, normal Cachena Dice que sí No, usted le ha dicho No, usted tiene que complicar desde ese tiempo Es que donde me hablo Me paso para acá y habla usted Por favor, traten de organizarme Al camarógrafo Porque no les puedo ver al que habla Ya, Tatiana No hable más Ya no más Ya no hable más Pero tienes que esperar Que el público lo organice Sí, buen camarógrafo Si te gustó Es que con eso de dulce y caballos aquí Entonces ella cree que es dulce caballos Lucena, ya que usted está ahí a remediar, Mónica ¿Por qué ella lloró ahorita? ¿Qué fue? Deja la marca con la mía La dulce caballos No vio que usted estaba aquí Y ella comenzó a llorar Porque usted tenía novia Mentira No, pues crean a ellos Que yo me molesta Ay, perdón Ay, güemadre Porra, yo te filmo mientras tanto No, otra Para que tú quedes allá haciendo algo Al menos La verdad, después dicen Que yo no vine a la fiesta Que a mí no nadie me invitó Listo Ay, ya saben que vine Ay, ya saben que vine a ella Cuando se encontraba Gracias.